¡Suscríbete al canal! ¡Somos la fuerza que te da! ¡Otro aire al respirar! INDEPORTES, somos campeones de corazón INDEPORTES, grandes logros de recreación INDEPORTES, por las medallas y el honor Por Antioquia y por el deporte una sola voz INDEPORTES, Antioquia INDEPORTES, unidos por el deporte INDEPORTES, grandes logros de recreación Gracias por ver el video. Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, su magazine de cada ocho días a través de su Facebook Live de Paisa Deportes, a través de nuestro canal de YouTube, también como Paisa Deportes, y a través de nuestros canales aliados, el canal CNC, Florida Central en los Estados Unidos, y el canal CNC en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Le damos inicialmente la bienvenida a Caroline Ábalos, panelista, como siempre, atendiendo la invitación de cada ocho días para conocer esas historias, esas historias de motivación, de superación, de disciplina alrededor del mundo deportivo. Caro, bienvenida. Así es, Che, son muchísimas gracias una vez más por esta invitación a todos nuestros televidentes en Medellín, en Estados Unidos, y en muchas partes, porque es que cada vez Paisa Deportes se vuelve más internacional, y como tú dices, Checho, las historias que pasan por Paisa Deportes son muy inspiradoras. Hoy le damos la bienvenida rápidamente a Manuela Guapi, ella es tenismercista antioqueña, deportista paralímpica, ya también con un amplio recorrido a pesar de su juventud, y que hoy nos va a contar parte de su trasegar, no solo en el mundo deportivo, sino también un poco en su mundo personal. Manuela, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, bienvenidos a todos los televidentes, por conocer una historia más y una historia motivadora como la mía. Qué bueno, Manuela, pues empezó en el tenis de mesa a los cuatro años, Manuela. A los ocho años. A los ocho años, ya lleva más de una década. Ya llevo, sí. ¿Cuánto llevas? Luchando por todos los sueños. Eh, llevo once años. Once años. ¿Y por qué el tenis de mesa? ¿Cómo llegó eso? No sé, eh, yo estaba aquí en el parque de Envigado, y un entrenador se me acercó, también en discapacidad, y me invitó a jugar a un club que se llama el PYME, y yo fui. Y le decía a mi mamá que me quedé en el PYME, y ya todo el paso ahí, entrenado al PYME, y ya mira donde yo fui. Yo creo que Manuela tiene una condición muy especial, porque una cosa es uno practicar algún deporte, una cosa es dedicarse y que ese sea su estilo de vida, y otra cosa es ganar todo lo que juega. Claro, uno siempre busca ganar, para eso uno entrena. Sí, bueno, para eso uno entrena, pero es que uno la escucha y parece que fuera fácil. Yo esta semana... No es fácil, pero toca, pues, uno lo hace con mucha motivación, y siempre enfocado en todo, y ya ahí uno logra muchísimas cosas, enfocado y con disciplina. Y con disciplina. Manuela, reside en el municipio de Envigado, como nos contaba, pues ahí donde inició, donde inició, pero hablábamos un poquito ahí antes de iniciar este programa, que en estos 11 años también le ha dado no solo para tener el deporte como un estilo de vida, como una manera, pues, de afrontar su vida, sino que también le ha dado para, en representación de su municipio, del departamento y del país, en recorrer el mundo. Sí, siempre he buscado eso. La verdad, yo en la que viajó, pues no veía que fuera a viajar tanto, la verdad. O sea, pues, lo veía más como un hobby, al principio, pues, porque era muy niña. Cuando empecé a ver el potencial en mí, también otra gente lo vio, y mi entrenador seleccionador de Selección Colombia, Víctor, vio ese potencial, y mi primer viaje fue a Brasil. Allí conseguí dos medallas de oro, entonces, vi que los sueños hicieron realidad, y trabajarlo fuerte, siempre todo es posible. Qué bonito eso, Manuela, que nos cuentas. A mí me gustaría, Manuela, que tú le cuentes a los televidentes un poco el tema de la clasificación desde la discapacidad, porque en otros programas hemos tenido ya deportistas, bueno, el programa, menos hoy, desafortunadamente, siempre tiene una traducción simultánea para lengua de señas, en lengua de señas. Hemos tenido deportistas invitados con discapacidad visual, entonces, siempre sabemos un poquito como de la clasificación, pero desde los físicos, de pronto, como darle esa claridad a nuestros televidentes de cómo se clasifican, o sea, cómo, cómo yo puedo encajar en esta categoría, o en esta otra, que tal vez esa persona que está allí en la sala, y se ve, que yo pudiera, pudiera ser deportista también, y pudiera competir. Eso depende mucho de la lesión que cada deportista tenga. Por ejemplo, los de silla de ruedas es una clasificación de T1 a T5. Los de pie, que tienen alguna discapacidad, sea amputación, sea parálisis cerebral, bueno, cualquier discapacidad, es de T6 a T10. Los de T1 a T3 son los que tienen parálisis en silla y no se pueden mover. Y los de T4 a T5 son los que tienen mucho control de tronco, tienen mucha movilidad, y así se va avanzando, y también en la lesión que cada persona tenga en su espalda. Y en caminantes, dependiendo también la movilidad. Cuando son amputados, casi siempre son clase 10, pues porque tienen toda la movilidad. Ya sea amputación de pierna, ya así va bajando la categoría. Hay unos que tienen, pues depende mucho de la movilidad de cada deportista. Yo sé bien en silla de ruedas, caminantes, la verdad, no sé mucho. Maru. Muchas gracias, Manuel. Muy chévere. Bueno, en ese proceso, me imagino que hubo un momento, y ahí cuentan mucho los padres, yo creo que hubo una búsqueda de actividades previas, que te llevó a otras actividades inicialmente, o desde un principio dijiste, yo quiero eso. No, desde el principio, no he hecho ningún, me encantaba la natación, eso sí. Pero yo veía la natación, pues complicada, en referencia pues a que me tengo que cambiar, que pues tengo que hacer muchas cosas, pero desde que yo empecé a jugar tenis de mesa, ahí me quedé y no he jugado otro deporte. Ya ese es mi futuro, no cambio el tenis de mesa por nada. Y que te ha llevado ya también a un proceso, a un proceso paralímpico, ¿cierto? Sí. Un ciclo, un ciclo. Yo clasificé un ciclo, sí, un ciclo para clasificar a Tokio. Hablemos un poco de eso. Yo lo conseguí, para clasificar a Tokio, pues a cualquier olímpico, primero se hace un ciclo, y se irá a varios torneos fuera del país para que uno vaya teniendo muchísima experiencia, porque hay jugadores demasiado fuertes. En sí, en América se clasifica el primer puesto en los Panamericanos de mayores, que fue el pasado, que fue en Lima, Perú. Allá clasifica solo el primer puesto. Como hubo pandemia, corrieron muchísimo los torneos, y tuve un torneo en Eslovenia que era para clasificar a Tokio. No lo conseguí, porque en realidad los países europeos y los deportistas tienen un nivel demasiado alto, que aquí de pronto se pueda conseguir, pero muy complicado. Entonces, pensaría uno que tiene que irse de acá para conseguir ese nivel que necesitamos para conseguir ese cupo, aunque también trabajar para conseguirlo aquí en el Panamericano, que no es tan complicado. Bueno, recordemos, Checho, que este deporte es muy exigente para los hombros en general, en caminantes y en sillas de ruedas. ¿Qué tanto has estado afectada o preparada para evitar una lesión a nivel de los hombros, a nivel de la articulación de los miembros exteriores, que es lo que más usas? ¿Cree uno que es lo que más usas en tu deporte? La verdad, nunca he pasado por una lesión y ojalá nunca lo vaya a pasar. La profesora nos exige mucho que antes de entrar a la mesa, subir la temperatura y hacer movilidad particular. Igualmente, cuando se termina el entrenamiento. Si no se exige mucho de los hombros, pero al finalizar, si uno no estira, se va con un dolor a la casa o, peor, una lesión que lo puede sacar a uno del deporte. Y precisamente, bueno, te contamos por qué es que Caro parte de su otra actividad también, además de panelista y estudiante también de periodismo, de fisioterapeuta, y siempre como que tocamos ese tema porque uno parte como de la madurez del deportista es aprender a vivir con ese momento que tarde o temprano va a llegar, ¿o no, Caro? Si uno no lo quiere, no llega. Pues si uno lo evita, no llega. Perfecto. O sea, esa es la conciencia más retadora de los brazos, ¿cierto? O sea, pasar por una lesión es muy retador. Pero el trabajar para evitar pasar por una lesión es igual de retador, ¿cierto? Ser consciente de la importancia del calentamiento, ser consciente de la importancia de la vuelta a la calma, ser consciente de la importancia de las actividades de recuperación, que el hielo, que el masaje, que la terapia, que el palocito, que el palocito. Todo eso es muy importante, retador, y que estés en ese proceso de evitar una lesión, está con mente de campeona. Es que ya no va al primer puesto, ¿no le digo? No, no, o sea, yo lo sé. No, no, claro. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé porque precisamente tuvimos la oportunidad de, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus técnicos. Yo no sé si todavía, ¿qué es el que está aquí? Diego. Con Diego, con Diego. Vamos a ver si tenemos ahí como retorno para que nos dé como su impresión de lo que es el trabajo con Manuel Aguapi. Escuchemos a Diego. Bueno, yo a Manuel la empecé entrenando en el club alfime, pues yo trabajaba allá, estamos en las primeras clasesitas, en los primeros años. Yo le dije pues que tenía mucho talento la mamá, que era un proceso largo, de tres o cuatro años para empezar a figurar a nivel de Andioquia, a nivel nacional. Y todo se fue dando, ya no nos trajimos a entrenar a Calínder de Envigado, ya siempre entrenó pues con alumnos convencionales, eso lo ha fortalecido mucho. Y ya a la edad de 13 o 14 años ya estaba representando a Antioquia y en este momento es la mejor jugadora de Colombia en la categoría mayores. Y que es campeona panamericana juvenil en Brasil. Estuvo ahorita pues peleando un cupo en un mundial para el preolímpico, bueno, para significar a los preolímpicos, pero no se le dio. Pero tiene mucho futuro porque es una niña que está muy joven, apenas va a cumplir 19 años. Esperamos que para los próximos Juegos Preolímpicos logre la meta anhelada. No, tiene una niña muy disciplinada, tiene un revés muy bueno en la parte técnica y táctico. Y es muy fuerte mentalmente compitiendo. La situación de Emanuel es ser selección COBS, es platicar en los Juegos Preolímpicos. Y es una motivación para toda la gente que está en la discapacidad, que se puede, que pueden, que tienen un ejemplo a futuro y pueden salir adelante con cualquier discapacidad. Todo un futuro por delante. Hemos mencionado a Diego Arboleda, poseedora de una disciplina, como ella sola, con un gran revés, con una gran técnica. Lo hablábamos esta mañana con Diego Arboleda, que nos encontramos esta mañana precisamente en el Inder Envigado. Saludamos también al doctor Alejandro Uribe Rodríguez, el gerente del Inder Envigado, que también hace parte del proceso. De apoyo a Manuela, aprovechamos también para saludar a María Bayona, que no falta, a Ronald Luna, que se une a esta transmisión, a Isabel Cristina Ortiz en el municipio de Envigado, a Luis Montoya, también en el municipio de Envigado, que se van uniendo a esta transmisión. En lo que he mencionado con respecto a esa preparación, Manuela, es parte de esos entrenamientos que tienes como un cuidado especial de no ir precisamente a incurrir en una lesión, lo que te hace es esa disciplina, ¿no? Sí, pues, principalmente en el entrenamiento, pero también en un partido es demasiado importante, porque en un partido puedo hacer un mal movimiento y ya, ahí quedé y ahí me lesioné y me fui, me devolvieron para Colombia porque no puedo jugar más, o aquí mismo en Colombia, en los dos, en el entrenamiento y en un partido, es demasiado importante. Claro. Así es, eso, como lo decía, no, felicitaciones a Manuela y a todo el proceso que tiene el entrenamiento para que no vaya a caer en nuestras manos, a no ser de que sea para... Para eventivo, no, no, sí. Para la cariñoterapia. Sí, 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 sí. Es más fácil. Manuela, nos comentaba también Diego, en ese proceso que llevas, que valoraba mucho tu decisión, tu visión también y tu mentalidad, porque, pues, como nos comentabas ahora, no fue para estos Juegos Olímpicos, no fue para Tokio, hiciste este ciclo olímpico, que no es un dato menor, campeona panamericana, que es el top antes de ese paso, ese escalón, Estudiste en ese preolímpico en Europa, en Eslovenia, si no estoy mal precisamente. Pero que tienes claro también que si no era en Tokio, vas para París. París 2024, eso es fijo. Tengo que entrenar mucho, sí, yo sé que tengo que entrenar mucho y tengo que lograrlo. Es un objetivo mío que lo quiero hacer. Para clasificar a Tokio fue complicado, pues, porque hubo, pues, el tiempo, paramos muchísimo tiempo. Estuve mucho tiempo parada. Pues, todos los deportistas estuvimos parados y eso nos afectó muchísimo. Demasiado nos afectó, pues, porque el tenis de mesa, hay que estar en la mesa. Podemos hacer el físico, podemos hacer gestos, podemos hacer sombras, pero en sí, tenis de mesa hay que hacerlo en la mesa, no de otra forma. Pero igual, París 2024, eso es un objetivo mío. ¿Y cómo hiciste en este tiempo? ¿Alcanzaste a practicar algo, sobre todo en esa pandemia? En la pandemia, no, para nada, porque no podíamos salir, y menos nosotros en situación de discapacidad. Pero... Nosotros estábamos mucho en riesgo. ¿Algo en la casa, una adaptación espécie? Ah, sí, pues, nos teníamos que conectar con la profesora a ser físico. No podíamos hacer nada mal. ¿Y normalmente dónde entrenas? Entreno en el Atanasio. ¿Abajo en...? En la liga de tenis de mesa, en Medellín. Por ahí te vimos en una foto, vamos a ver si la tengo por acá, porque hemos visto que también trabajan mucho con atletas convencionales. Yo veía, por ahí no sé si fue a la profesora Paula Araque, a Paula Medina. Sí, Joan Araque. Joan Araque. Entrenadora Joan Araque. Ah, bueno, no, pues que... Ella es mi entrenadora de la selección anti-oxo. Pues para los que no la conocen, para mí es el máximo referente a nivel femenino que tiene no solo Antioquia, sino nuestro país. Y fue excelente jugadora. O sea, lastimosamente se retiró, pero ella iba para unos olímpicos, solo que las cosas de la vida, pues, no pasó y se retiró. Pero es una excelente entrenadora. Claro, la vimos en Juegos Nacionales de 2008, ¿cierto? Y en los siguientes. 2008, 2012, yo alcancé a estar con ella hasta Juegos Suramericanos. 2013, en Lima, Perú. No tengo muy claro cuándo debo de jugar, Joan, lo que sí sé es que ella está construyendo su legado. Ella, al lado de Alexander Echavarría, es un ser humano muy cercano. Y que nosotros, en confianza, le decimos el Mariana Fafón del tenis de mesa. Sí, sí. Manuela, te preguntaba lo de la adaptación porque en algún momento, tú vives en Alcalá, en alguna parte había leído que te habían como adaptado a un espacio en la escuela, ¿es cuál, Alejandro Vélez o es cuál? En la Alejandro Vélez, sí. ¿Ese es alternativo? Sí, fue mucho después de la pandemia, pues porque en realidad yo no podía salir. El Inder Envigado me facilitó una mesa para yo venir aquí a entrenar al colegio Alejandro Vélez, ya pues que me quedaba muy cerca. Pero en sí era un poquito complicado porque pues la entrenadora no tenía permiso, Joan no tenía permiso para entrenarnos porque tampoco se podía poner en riesgo. Entonces yo buscaba la forma de venir, pero en realidad el riesgo también, luego pues me ponía yo en riesgo, mucho en riesgo porque no podíamos salir, no teníamos autorizado salir, pero yo lo hice pues porque tenía un torneo que a la final lo aplazaron más. Entonces, pero sí, el Inder me ayudó muchísimo con la mesa. Manuela, ¿cómo ha sido tu tema? Pues me imagino que tu mamá es Sandra, ¿quién va contigo para todos lados? ¿Cómo ha sido eso? Para todas partes. Pues mi mamá desde el principio fue la que me apoyó mucho, la que me empezó a llevar al entrenamiento, todo. Bueno, el tener al lado a alguien que lo apoye a uno, sean los padres o algún familiar, es muy importante para uno como deportista. Siempre tiene que encontrar el apoyo en alguien y encontrar el apoyo en mi papá también, en mi mamá, que es fundamental porque ellos es el que le da la fuerza a uno para salir adelante. Karo. Checho, aquí viendo esa mesa que tienes ahí atrás, me causa curiosidad saber si a Manuela le pasa, como ya en ambientes un poco más tranquilos, no competitivos, más sociales, familiares, porque es que mesas de tenis, no las mejores, pero las hay en los salones sociales, en los hoteles, en las fincas. Los deportistas de otros deportes se integran y se divierten jugando tenis de mesa. Entonces yo no sé, Manuela, cómo te va en esos espacios un poco más sociales, más tranquilos, más familiares y la gente te dice, vamos a jugar, te rezo a que te voy a pelar así, literal. Entonces yo a Karolipi vamos a jugar y lo hacemos y me río, me río mucho, pero en sí me gusta ver porque es que es un deporte muy clásico, hay una mesa ahí en todas partes, en la universidad, en las fincas, en todas partes hay una mesa. Bueno, ustedes me retan, yo también reto y ahí nos divertimos, de ahí sí lo veo más recreativo. Manuela, ¿tocaste? Tocábamos, dale Karol. Si no importa, deja ganar al papá. Ah, sí, ahí sí, ahí sí. No, yo también, ahí no sé, Jorge, un compañero de la universidad que a veces nos ve también ahí, Jorge Tascón, también ese es uno de los temas de retos que nos hacemos, porque en la universidad también era parte de esos descansos también un tema interesante, porque además es un espacio donde se puede acomodar relativamente fácil las mesas de tenis de mesa. Tocabas, mencionabas ahorita un tema y es precisamente el de la universidad. Tú ya te graduaste de bachillerato, ¿cómo está tu tema y tu alternancia con la parte académica? Yo ya me gradué de bachillerato, empecé, me presenté a la universidad de Antioquia, a la universidad de Vigado y no pasé a ninguna de las dos. ¿A qué te presentaste? Primero me presenté a Psicología, quería estudiar Psicología e irme por la rama de Psicología del Deporte. Entonces pasó ese año y no, solo entrené. El siguiente me presenté, bueno, me presenté. A mí me gusta la cocina, me encanta la cocina, me gusta cocinar, me gusta estar metida en la cocina, me encanta. Entonces estaba siendo un técnico en gastronomía aquí en el CEPI de Vigado y estudié el primer semestre. Tuve que aplazar el segundo semestre ya que tenía el torneo, pero cuando lo aplacé me dijeron que había aplazado el torneo y ya no podía volver a reanudar el semestre. Pues el semestre no podía. Vamos a tener que hablar con Brian Sánchez, el que pasó por acá también hace nuestro invitado de 18 días que también estudió o está estudiando gastronomía. Está estudiando segundo semestre de gastronomía en la colegiatura, deportista, ciclista. Un saludo para él y a toda la delegación colombiana que hoy están en Lima en el torneo Panamericano de pista. De pista, varios de nuestros invitados están. Quiero aprovechar antes, Carlos, porque aprovechando que vamos aquí en estos, aquí en estos, ¿cómo le decimos esto? En gracias, ¿o qué? Porque es que esa tarde estuvimos en Indeportes Antioquia porque se hizo la presentación de este libro que se llama La Decana Copa América. Este libro de autor... Tienes el mío, tienes el mío, Checho, me lo envías... Te lo comparto. Es de Oscar Alberto Marín. Él es economista, estudió filosofía también. Y, ¿qué vamos a hacer? Yo cuando me los libros, yo prefiero regalarlo caro. Yo me los leo y te los regalo como conocidís. Sí, sí, me lo pongo. Pero... Cuando termine la historia de Rafael Nadal. Exacto. Este es un libro que estuvimos pues en la presentación allá, apoyado también por Indeportes, en el que lidera el doctor Héctor Fabio Betancourt. Estuvimos también con uno de nuestros invitados recientes que es el doctor Mauricio Pinzón, el director de Altos Logros. Y para los amantes del fútbol, esto es un compendio, un poco de historia, un poco de estadística para los que son del fútbol. Son... Tiene 222 páginas. Aquí van a haber tres días de lectura tranquilamente. Y para los amantes pues de la historia. Tenía un dato porque no podía dejar pasar la fecha a propósito. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Hoy está cumpliendo años mi mamá, María Victoria. Pancha de Porte. Pancha de Porte está cumpliendo años. Pero hoy es una fecha también, dentro de esas efemérides, hoy estaba cumpliendo hace ochenta y pico de años, se murió Carlos Gardel acá en Medellín. Y nos soltaba un dato Oscar Marín, que toca y hace alusión a varios escritos del escritor de Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano. Donde dice que Gardel... Es que lo quería relacionar con Manuela, porque es que a los deportistas se lo pelean. No, ella es de Envigado, no, ella es de Itagüí. A Gardel también se lo pelean. Que no, que es de Argentina, que no, que nació en Colombia, que nació en Uruguay. Pues en el libro, Eduardo Galeano... Cuenta la verdad. Eduardo Galeano dice que Gardel le cantó en dos oportunidades a la selección de Uruguay. Antes dice para unos Juegos Olímpicos y antes de una Copa América. No dice dónde nació, pero ese gesto dice mucho. Le cantó dos veces. Le cantó dos veces. La decana Copa América de Oscar Marín. Para los amantes a la lectura, por aquí lo tienen, lo encuentran allá en la librería. Súper. Muchas gracias, Checho. ¿Te gusta, Manuela? ¿Lees ocasionalmente? ¿Mucho, poquito? Sí, muy poquito. ¿En algún género en especial o...? Cualquiera. ¿De todo? ¿En esos viajes, sobre todo para los deportistas que...? Uy, sí, esos viajes son horribles. Ocasionalmente... Es lo que menos me gusta hacer. Viajar, horrible. ¿Las paradas en los aeropuertos, las transiciones? Son demasiadamente largos. Bueno, Manuela. Manuela, te voy a compartir, ahorita van, después del programa, una lista de libros y películas que nos recomienda alguien que también pasó por nuestro programa, la entrenadora mental Lali Bustamante. Tiene una lista solo para deportistas campeones de libros y películas que puedes invertir en tiempo de aeropuerto, los tiempos de descanso para también seguir trabajando. Es tan importante en esos tiempos, el tema del entrenamiento mental, de la salud mental, entonces es una herramienta que también te va a acompañar en tu proceso. Muchas gracias. Manuela, saludamos a Santiago Mena, mucha gente desde Envigado, a Gladys Estrada, en el barrio Belén. Se une también Emerson, Rolando Tafur, en la ciudad de Orlando, Florida. Ah, bueno, Emerson, no, Emerson es nuestro colega de CNS Florida Central. Que, a propósito también, hoy viajó una delegación de un equipo de Envigado de voleibol a un encuentro en Orlando, más de 1.200 equipos en las categorías infantiles y juveniles. Emerson, para que esté pendiente allá y les haga nota a los muchachos. Manuela, hablando un poquito como de estudiar, ¿hay referentes a quién a seguir en cuanto a técnicas o es algo que se va madurando o aprendiendo o lo vas cogiendo con los entrenadores? No, lo voy cogiendo con los entrenadores, pero analizo mucho a las jugadoras europeas. Las analizo demasiado porque ya tienen un nivel súper alto. Pues, no me estoy debañando tampoco. Pero, ellos tienen mucha más, pues los apoyan mucho. Ellos viajan mucho por Europa y eso es demasiado importante, pues porque uno coge, va cogiendo el nivel, la experiencia. Yo me asusto todavía cuando voy a estar en un partido horrible. Me asusto, tiemblo, sudo de todo. Pero analizo demasiado, analizo mucho mi contrincante y los estudios, pues porque, o si no, uno iría a ojos cerrados y no es la idea. Manuela, pero le doy un dato. Leo. El día que no se asuste, retire. Sí. Siempre nos vamos a asustar. Siempre. En psicología del deporte nos han enseñado por acá de algo que se llama prearranque. Entonces, tú tienes que canalizar todas esas emociones solamente para darle a la bolita. Checho, a propósito de darle a la bolita, es común decir ping-pong. Ah, sí. Pero hay gente que se ofende, que no, que eso es tenis de mesa. Pero en China se dice ping-pong o no, Manuela, a ver, sáquenos de la duda. Ping-pong se lo dice como más a lo recreativo. Ping-pong es como la que pasa la bolita y ping-pong, ping-pong se le dice eso. Pero tenis de mesa ya es más competitivo. Sí le dicen ping-pong, pero a mí no me gusta que le digan ping-pong. Pero así fue que nació en realidad el tenis de mesa. Todos le dicen ping-pong. Pero tenis de mesa es a lo más competitivo. Aquí. Ya sabemos, Checho. A lo que es como la técnica que uno trabaja todos los días en la mesa. Sí, no, no, no. Por ejemplo, a los que no les gusta el billar, eso es como que le mencionan a la madre, no, que es que no es de vagos, que no, que... Y van a ir a coger un carambol en tapo y no son capaces. Entonces uno defiende lo de uno. Aquí estamos... Uno defiende lo de cada uno. Sí. Manuel, aquí estamos usando una foto con Don Edwin. Ese es Don Edwin Guapi. Mi papá. Tu papá. Tengo una duda. Guapi es con diéresis, que son los dos punticos que van sobre la U o no? No, Guapi. G, U, A, P, Y, P, latín, y latina. Y es un apellido de qué región? Porque no es muy antioqueño. Del Cauca. Cauca. No, es del Cauca, es una isla que se llama Guapi. Ah, es de Guapi, Guapi, como la, como la, al frente de Buenaventura, por allá, por ese ladito, ¿cierto? Por allá, sí. ¿Y tus papás nacieron allá y tú naciste acá? Mi abuelo nació allá. Ah. Mi papá es rolo. La familia de mi papá es rola. No le diga así, bogotano, dígale bogotano. Ah, bueno, no, ya ahí viene también ese. Sí, ya le dijo rolo, es porque ya le permitieron decirle de esa manera. Sí, sí, sí. Claro. Demasiado fuerte. Claro. Eso está, eso está muy bien. Bueno, bueno, Manuela, nos contabas que te gusta de pronto un poquito la lectura, pero debe haber alguna otra actividad que a Manuela le guste hacer. Me encanta la música. Escucharla, cantarla, tocarla. Cantarla, escucharla. Me encanta. Cuando estoy como estresada o cuando están esos vuelos, me pongo los audífonos y ya. Me voy a otro mundo, me encanta la música. ¿Algún género en especial? Todo. Pues menos el rojo, el natal, la sorpeta. Sí, pero esos que no como tan fuertes, no, como el rojo, el metal, no, pero como los más comunes. Me encanta la música. ¿Al checho también? Yo canto bonito, pero se me oye feo, entonces. Pero con el rojo, con el checho, cualquier cosa se debe escuchar súper bien. Ah, no, 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 eso se escucha. Vamos a tener que volver a sacar el karaoke, ese día nos lo hacemos. Checho, hablabas ahorita de Indeportes y justo ayer sacaron unos retos en redes sociales y quiero hacer participar a Manuela de este reto. A propósito del Día Mundial. Del Olimpismo. Del Día Olímpico. Sí. Ayer celebramos el Día Olímpico, 23 de junio, entonces Indeportes han sido que nos preguntan en su red, si fueras a unos olímpicos, bueno Manuela, yo creo que si no fueras en ténis de mesa, tocaríamos cambiarle la pregunta, ¿en qué deporte irías? ¿En qué deporte tú te imaginas en los Juegos Olímpicos? Que no sea ténis de mesa. Ya sabemos que en ténis de mesa sí. Y la otra pregunta para aislarla es, si tú fueras uno de los deportistas que va a los Juegos Olímpicos en este momento, ya clasificados de Colombia, ¿qué deportista serías? Ay, Dios mío, Indy. Pues me gustaría en natación. Yo dije, me gusta mucho la piscina, natación. ¿Y qué deportista serías en natación o en ténis de mesa? No. Espere, espere. No, que no sea ténis de mesa porque ya sabemos que... Espere, pero espera, espera, espera un momentico, un momentico que yo voy a ver aquí si cae en la nota. Todavía, todavía, denme un momentico. Denme un momentico que a ver si cae aquí en la nota, a ver si hacemos por aquí una, a ver si somos brujos o no. La pregunta es, la pregunta es, que... Yo la probé un poquito. ¿Qué deportista le gustaría ser, cierto? Vamos a decirle pegama aquí. Cuéntanos, Manuela. Es que casi no conozco, pero en sí, un hombre, el que le salen como escamas. No, 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 no. No sé cómo se llama. ¿Cuál sería? Sí, hay un deportista, pero no recuerdo el nombre, que es súper famoso, pero no recuerdo el nombre. ¿En natación? Sí, pero colombiano. Ah, pero colombiano. Ah, colombiano. Ay. Ay, qué miedo. Yo le voy diciendo el mío, Checho, porque mi respuesta en las redes de Indeportes Antioquia es que si yo fuera un deportista de los que ha ido a los Juegos Olímpicos, yo sería Sergio Luis de Navarra. Sergio Luis, ah, un ton guerrero. Bueno, ¿qué propósito va a empezar? Y si fuera en algún deporte, yo iría en atletismo. ¿En atletismo? Yo. ¿Quién va a elegir un deportista que no sea de natación? De natación. Cualquier deporte, cualquier deporte. Ah, usted es Caterine. ¿Quién? ¡Caiga en la nota! Bueno, Liz. Un día. Bueno, cuando veas este programa, vas a ver. Caro tiene retorno de lo que estamos viendo o no. No, algo puedo hacer conmigo. Ah, bueno. Ah, pero ven, pero lo puedo... No, pero ya después lo apagas y ya. Caterine, no, para nuestros televidentes, ahí está en este momento Manuela con Caterine con su poto. Y la conocí, es demasiado alta. Es muy alta, es muy alta. Sí, demasiado. Es muy alta. Bueno, yo lo del reto también lo vi. Yo lo vi, es en el Centro de Ciencias del Deporte, del Ministerio del Deporte en Bogotá. Sí, sí, súper. Bueno, estamos a 32 días, tenemos 56, 55 clasificados. El último fue Muñoz en golf, ¿cierto? Bueno. Así es. Caro, pues yo, es que yo en realidad sí admiro casi todos los deportistas, pues, porque me parecen muy tesos. A ver, Checho, no, dime los tuyos, espera, yo me preparo. Ah, sí, faltas tú. No, yo, yo, pues, tengo como un cariño especial, no sé, por lo que ha significado Mariana. Yo Mariana, pues, en su parte, en su progreso, su tenacidad, su mentalidad, su disciplina, le tengo, pues, como... Checho, pero tú te tirarías de un partido... No, es que yo, es que, no, yo me tiré, lo que pasa es que al frente del Polideportivo de Envigado hace como 30 años, ahí hay una unidad que se llama Sol de... Ya sabemos. Cuando, antes de aquello, hay una unidad que se llama Sol de Plata. Ahí era la pista de bicicleta de Envigado, no era el mismo partidor, pero igual me tiré. Pues, resulta que en la... No, se no vale. No, sí vale, porque en la primera rampa se me quebró la espiga de la bicicleta. Ay, sí. Entonces, ya no me volví a tirar. Pero yo, ya, qué bonito dato, porque Mariana Pajón montó, por última vez, en Medellín, antes de irse a la concentración para los Juegos Olímpicos en la pista de Envigado. Ahí fue la última foto, su último entrenamiento en su ciudad, antes de irse a la concentración. Entonces, Envigado la despidió. Sí. Sí, súper, súper. Bueno, eso por un lado, en cuanto a deporte, que yo creo que sería... No, a mí también me encanta el atletismo. Pues yo, y sobre todo la prueba de velocidad. O sea, yo soy un fiel a mí. ¿Qué sería Antonio Zambrano? Lo que pasa es que Antonio es de los 400. A mí me encantan los 100 metros. La prueba de velocidad. No, ya es un deportista. No, no, no. Es el ball de Envigado. De Envigado. No, pero a Lidia es corro, pero la silla. No, eso ya son otras palabras, pero sí me encanta, lo tengo que confesar. En los Olímpicos, lo que yo veo más como espectáculo son las pruebas de atletismo. Me llama mucho la atención tener en el mismo estadio tantos deportes y sueño con algún día de pronto tener esa oportunidad de ir a un estadio, a unos Juegos Olímpicos, a ver atletismo las diferentes pruebas. Ah, bueno, Checho, antes de seguir con Manuela, entonces te voy a recomendar algo y a Manuela también. Bueno, precisamente ayer, por la conmemoración del Día Olímpico, el Comité Olímpico Internacional empezó la emisión de una película donde el protagonista, uno de los protagonistas es Usain Bolt, precisamente. Y la película se llama Más Fuertes Juntos o Stronger Together, para que la busquen en las diferentes plataformas digitales. Y a Manuela, que le queda de tarea empezar a ver muchas películas que tenían que ver con campeones y campeones y campeones. Entonces, recomendadísima para todos. Ahí está, ahí está, hay varios documentales que he visto también, por ahí vi uno de, creo que se llama Entrenador, una película sobre un chico que quiere ser jugador profesional de baloncesto. Y es una historia muy bonita y nos la ratifica, nos la ratifica Manuela. Y es el apoyo de los padres, que son como ese primer vehículo, mientras que llegan, definen qué deporte van a tener, cuál van a practicar. Y ya van escalando y a medida que van llegando a un nivel más competitivo, pues aparecen ya los clubes, los institutos de deportes, a nivel municipal, departamental, y luego pues a nivel nacional, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte. Pero, ese tipo de historia yo creo que nos enriquece, Manuela, ¿no? Sí, claro, pues es muy importante el apoyo de ellos, porque ellos son los, la potencia que le da a uno para seguir entrenando y verlos felices por un logro más de su hijo o hija, los llena demasiado, demasiado. Claro. Los patrocinadores PAMA que llaman, papá y mamá, sí. Pero bueno, es el mejor regalo que un papá le puede dar a su hijo y es inculcarlo o encaminarlo por el deporte, ya sea que él logre ser un campeón o no, pero que el deporte sea su estilo de vida. O sea, hace poco, Checho, conversando con unas familias cercanas, hay como diferentes enfoques de las familias según la cultura, o sea, las personas de la costa ven eso de que no, que el deportista, de que el niño primero tiene que estudiar, que tiene que terminar, de pronto en el centro del país es muy similar, de pronto nosotros podemos ser un poco más flexibles, porque tenemos muchos espejos de deportistas que logran ser unos profesionales sin ir a la universidad, sino que es como unas, son concepciones distintas, o sea, lo escuchábamos de Rigoberto Urán hace poco, es que esta es mi profesión, es que esta es mi carrera, es que quien dijo que yo no soy un profesional, yo soy un profesional para montar en bicicleta, entonces todos tienen unas cualidades, unas características especiales y no necesariamente lo tienen, tienen que complementar con la parte académica, llega un tiempo para todo. No lo dígame a mí, Checho, a esta edad ya estoy en el primer semestre de comunicación, entonces vamos, ahí vamos. Ahí vamos, y nos lo decía aquí también alguien que yo creo que conoce muy bien Manuel ayer, Fabriana Arias, Fabriana dijo, claro, este es mi proyecto de vida, yo no sé si después de a los 30, 35 años, que todavía está muy joven, pues por si quiere estudiar algo, pero es también, es como un mito también que hay que tratar como de, no sé si de quitar, de que nos formaron, creo que es algo cultural, de que ser exitoso es tener un hijo profesional, y para mí estamos lejos de eso, pero yo pienso que el crecimiento está como en otro tipo de cosas, cuando ser exitoso es hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con pasión y con disciplina, independiente de si estudió o no, o si se dedicó a, pues bien lo dice el bañenato, si quieres ser zapatero solo quiero que seas el mejor. Todo hay que ser el mejor, ahí sea, barriendo las calles, lo que sea, tiene que ser el mejor. Manuela, por aquí la saludan, vea, la saluda. Pero un montón. Juan Pablo Uribe, ese le puso corazoncitos. María Hernández, que te ama. Jamie Guapi, mi sobrina, como la amo. También por aquí se reportó, amor mío, amor mío te amo también. Sandra Milena Guzmán, la mamá. Y por aquí Juan Pablo Uribe, a ese me está como sospechoso. Yo se lo veo aquí como con corazoncitos. Cuente a él. Voy a anotar. Juan Pablo Uribe, muy bien, Manuela, tienes muchos fans. Claro. Bueno, ahí vemos, aquí ha salido pues debajo en los cajitos tuyos, tu Instagram. Manuela Guapi, y un bajo, dos. ¿Cómo vas con el tema de redes, te gustan más o menos? No, no me gustan, pues la verdad no, no me gusta mucho. Igual pues monto las fotos pues porque me gusta que vean cómo soy, en qué he triunfado. Pero en realidad las redes no, pues me gusta verlas, pero no yo compartir lo que yo vivo. Bueno, Manuela, eso es importante, que lo vaya a interiorizar porque hoy estás como invitada a Paisa Deportes Live TV, mañana vas a estar en nuestro programa, y nosotros te buscamos para mostrar tu historia. Pero hay veces que son los deportistas a los que les toca buscar y necesito que muestren qué hago, necesito que muestren lo que yo soy, lo que pesa, mi palmarés deportivo. Entonces, el marketing también se convierte como en parte de ese estilo de vida que escogiste, en el que tienes que de alguna manera aprender tu imagen para el tema de los patrocinios, para resaltar el nombre de las personas y las empresas y las instituciones que te respaldan. Entonces, ahí sí nos toca como apretarnos un poquitico y proyectar desde las redes sociales. Como dices tú, toca, toca. Pero eso lo ayuda mucho a uno. Así es. Manuela, aquí bueno, te salió también un saludo también a Don Edwin. Dice que te amo, hija. ¿Tu círculo familiar son ustedes tres o tienen más hermanos o...? No, mis papás son separados. Sí. Por parte de mi mamá soy hija única, pero por parte de papá tengo dos hermanos más, Paulina y Samuel. Los amo mucho. ¿Y comparten periódicamente? Sí, compartimos mucho. Bueno, ¿y Don Edwin también le daba la raqueta o no? ¿O fue más por tu mamá o fue más por tu mamá que...? Mi mamá tampoco, pero encontramos a alguien que explotara ese potencial en mí. Claro. Súper bueno. Generalmente, Checho, uno encuentra deportistas muy exitosos como Manuela, que uno cree que no, tal vez el papá también jugó, la mamá también jugó, pero resulta que no, que es la primera de la generación que empieza con esa construcción de ese legado. Entonces, lo llamaremos el legado guapo y el tenis de mesa, Manuela, para que se pongan pilas tú y tus hermanos, para que ese legado se siga a los sistemas. Pero mi papá fue futbolista. ¿Ah, sí? Pero con el accidente se jodió la rodilla. Entonces, ahí. Era un excelente deportista, pero futbolista. Ah, bella. Es que... Se sigue legado, si sea lo que no, por el tenis de mesa, pero del deporte. Sí, claro, 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 claro. Manuel, hablemos un poco de tu rutina, de tu rutina, tu periodicidad de entrenamiento, con qué frecuencia lo haces. Yo entreno de lunes a viernes, dos horas diarias. Me gustaría entrenar muchas horas más, pero muchas veces el escenario no está disponible. Pero ese es mi horario de entrenamiento, pues dos horas diarias y hay veces esas en torneos los fines de semana. Bueno, y aparte de esas rutinas, ¿tienes algún ritual en especial, aparte de pegarle los cauches a la raqueta? Me imagino que acariciarla y todo lo demás. No se le puede echar dulce, que quede pegajoso, nada de eso. Las raquetas tienen una... requieren su ritual personal, pero algún ritual que tú hagas, pues no sé, hay niñas que se pintan el cabello o el día antes se maquillan las uñas de un color en especial. Mariana Pajón, por ejemplo, tiene que ser dorada, esta uña o todas las uñas, por decir algo, una media de una vez, una media de otra, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, Manuela, ¿de pronto tiene algún ritual que sea muy personal y que nos pueda compartir? De hacerme algún peinado, o sea, unas trenzas o yo me hago alicentos, o sea, me alicé o antes yo me comía las uñas, horrible. Pero ya me tengo que ir con ellas maquilladas. Es una buena... Eso es como lo... no tenía ritual. Pero es... Yo me iba como así. Es una buena técnica lo del maquillaje de las uñas para no comérselas. Sí. Para no perder la uña. Sí, 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 sí. Checho, a ti si no te da lo de las uñas, nada. Sí, sí. No, pero no. ¿Y si no vas a algo? Dejame decir. ¿Y si no vas a algo? Déjame decirte, déjame decirte. Bueno, Manuela. Manuela, porque a propósito, Checho recién también cumplió años, entonces... Ya tiene... Mejor dicho, ya tiene la vacuna. Con eso le digo. Feliz cumpleaños. No, no, pero sí me tocaron las dos vacunas. Bueno, Manuela, va avanzando el tiempo. Ya se va llegando este fin, esta horita de programa. Tocamos como muy por encima ahorita de que terminaste este ciclo olímpico con Miras a Tokio. ¿Qué viene? ¿Lo empezaste ya pensando en París? ¿Lo empezaste ya? ¿O te vas a dar un pie? Ya Tokio se fue. O sea, eso hay que soltarlo rápido. Y viene París 2024. Me voy a preparar. Tengo próximamente los Panamericanos Juveniles. Seguir sosteniendo ser campeona juvenil. Porque ya no podría participar más. Este es mi último Panamericano. y un Suramericano. Ah, el Panamericano va a ser aquí en Colombia. Ah, bien. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Estaban diciendo que en Bogotá y estaban diciendo que en Cali. La verdad no se ha definido cuál es. Y el Suramericano va a ser como en Bolivia o en Argentina, más o menos. Es que como todo esto cambia, no hay una fecha ni el lugar donde se va a hacer. Pero por el momento me voy a preparar con estos. Y también hay nacionales aquí en Colombia. Ya que se vaya viniendo varios torneos. Ah, bueno. Ahí hay una noticia pues también. Los de Valle del Cauca fueron en el Centro de Convenciones. Un escenario muy bonito. Que precisamente estuvo allá tu entrenadora. Jugando. Joana Araque. Joana Araque. Pablo Araque es otra amiga pues también ahí haya un saludo. Manuela, no sé si en tu deporte o lo practicas también dobles o no. Sí, en individual, en equipos, en dobles y en mixtos. Y mixtos. Igual que en convenciones. Y tienes pareja, normalmente sales. Aquí en Colombia, aquí en Antioquia, no tengo doble, tengo mixto. Sí. Por fuera del país tengo equipos, pero por fuera del país no se juegan mixtos. Solo se juega equipos y dobles. Ya, y individual. Y con quién lo haces, pero bueno, o sea, ¿lo haces con un extranjero? No, hay uno, una vez sí jugué con una de Chile. Sí. Pues porque se puede hacer cuando no es un torneo muy importante. Sí. Pero por ejemplo, los del Panamericano de Lima, Perú, lo jugué con Nelly Paola, que es de Cundinamarca. Sí. Que ahí cogimos bronce, las dos. Sí. Pero no sé si, pues no he hablado mucho con ella, entonces no sé si ya se dirá. Pero en sí, casi no tengo equipos. Es muy difícil conseguir un deportista en discapacidad. Bueno, pero que sea el momento también para que los que nos ven y estén en situación de discapacidad en este momento en silla de ruedas. Necesito un equipo. Exactamente. No, porque es que es una actividad y yo creo que también es parte del objetivo de este programa también que quienes nos visitan. Sirvan de inspiración también y vean, en el caso de hoy, en el tenis de mesa, una práctica y una actividad deportiva que, para Manuela, pues vamos a usar una palabra, pues aquí, son gozolongo. Pues ya conoce toda Europa, nuestro país también se mantiene viajando y en una actividad de la que se apropió, se apersonó. Y hoy yo creo que es el principal referente a nivel de tenis de mesa colombiano en esta disciplina. Sí, y sería la primera en clasificar a unos olímpicos. Joven, porque en discapacidad ningún deportista clasificado. Lo vas a hacer. No tenis de mesa. Lo vas a hacer. Aquí ya vino a Paisa Deporte, la ITV Carolina. Manuela, es que todo el que pasa por Paisa Deportes y expresa sus deseos, se le cumple. Así que ya lo expresaste. Ya, sí, le estamos en deuda con Brian Sánchez, me dijo, ¿qué pasó pues? No pasó nada con ustedes en el campeón. No, pero... Tranquilo. Usted expresó muchos sueños en Paisa Deportes, alguno de esos se le va a cumplir. Y nunca se puede dejar de soñar. Bueno, como María Bayona también está en sintonía y varias personas de la comunidad sorda, porque mientras que está ahí en simultánea, pues también nos ayudan los subtítulos de Facebook y de YouTube. Claro, ¿usted se va a animar a regalarle la seña a Manuela o no? No, no me voy a animar porque le voy a decir a María Bayona, espero que lo pueda leer acá en los subtítulos, que nos la envíe, que nos envíe la seña y luego se la hacemos llegar a Manuela y la publicamos en nuestras redes para que todo el mundo sepa cuál es la seña de Manuela para la comunidad sorda. ¿Qué te parece esa estrategia? ¿O ya tienes una? Pues yo tengo amigos sordos de Bogotá, pues acá también en Antioquia, pero por fuera me pusieron como la cari bonita, pero no sé cómo fue que hicieron. Ah, bueno, entonces, vamos a animarnos entonces, vamos a borrarme y... Bueno, puede ser tu sonrisa, tu sonrisa. Ah, bueno, no, entonces, la mía es esta. No sé por qué. Bueno, vamos a buscar un patrocinador acá, el de Tío Nacho. Bueno, entonces, la seña de... Magia natural, magia natural. La seña de Manuela, entonces, se enseña cuando lo veas y... Como así, como así, no me acuerdo. Vamos a hacerla así, ¿no? No sabemos que es esta. Ah, bueno, entonces... Ya que María nos diga ahí si lo hicimos bien o no. Ah, bueno, hay que mirar aquí en los comentarios. Caro, nos vamos. Bueno, a Manuela yo creo que le tocó una época muy especial porque hace muchos años que yo empecé a estudiar fisioterapia y muchos años más atrás, una persona en situación de discapacidad estaba en la última habitación de la casa y no salía a la calle. Era el signo de vergüenza para su familia y personas como tú le muestran a esas familias que esconden a sus seres queridos que están en situación de discapacidad que ustedes no son ninguna vergüenza. Que por el contrario, son el orgullo de la familia, son el referente, son los que siguen los sueños, los que construyen, los que unen. Entonces, para ti, para tu familia, esa es como una luz que le dan a otras personas que todavía están, porque hay muchas personas, Manuela, que aún están en el último cuarto de la casa. Entonces, sigue brillando con esa luz, sigue siendo el orgullo de tu familia, sigue siendo el motor, sigue uniéndolos y sigue dándonos muchas alegrías a todos los colombianos. Es porque Manuela no se va a cansar nunca de ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Muchas gracias, Manuela, muy bonita. Muchas gracias. Gracias a todo lo que has hecho. Muchas gracias a todos por la invitación. Invito a todos los deportistas y a todos los que están en esa última habitación que se paren de esa cama y busquen sus sueños. Siempre va a haber algo, siempre va a haber una meta que logras pararse para lograr lo que usted quiera, así sea el que no le importa mucho por estar en discapacidad. Esa es la actitud, esa es la actitud. Vamos a ver por aquí, a ver que estoy parando por aquí una cosita porque todavía no nos vamos. Vamos a ponernos aquí, vamos a ver aquí. A ver, que nos va a dar más. No, 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 la despedida aquí ya que sí, ya ahora sí nos podemos ir. Manuela, de mi parte, muchas gracias por ser inspiración. A Manuela, los requisitos del deportivo yo sé que son consecuencia natural porque van a llegar por tu disciplina, por tu entrega. Ya la habíamos conocido en el reconocimiento que le hizo la Cora Antioquia, el reconocimiento que le hizo también la Noche de los Mejores del municipio de Envigado, también que siempre está ahí animando en el Comité Paralímpico. Y que quienes nos den, que se animen, que se animen, que si no lo quieren hacer a nivel competitivo, que lo hagan como una actividad extra. Lo importante es estar en movimiento, lo importante es estar en movimiento, que lo otro va llegando, lo otro va llegando como consecuencia natural. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerden que este programa queda montado en el Facebook y en momentos también en nuestro canal de YouTube como Paisa Deportes. Manu, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos. Nos podemos despedir también en lengua de señas porque eso también es muy fácil, Manuela. Chao, chao. Chao, chao. 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 En Indeportes Antioquia queremos cambiar tu historia, dándole al deporte un aire nuevo. Queremos acompañarte y de la mano llevarte, no importa la edad que tengas, unidos somos la fuerza que te da, otro aire al respirar. Indeportes, somos campeones de corazón. Indeportes, grandes logros de recreación. Indeportes, por las medallas y el honor. Por Antioquia y por el deporte una sola a dos. Indeportes, Antioquia. Indeportes, unidos por el deporte. Indeportes, unidos por el deporte. Indeportes, unidos por el deporte. Gracias.